Ahí estamos. Muy buenas tardes, mis hermanos de el CEDE. Estamos concluyendo con el curso de Corrientes y Dóctimas Teológicas Contemporáneas. Y agradecemos toda la participación que ustedes han tenido al curso. Les invitamos siempre a seguir adelante. Y pues vamos a dar gracias en esta ocasión porque tenemos la salud y aquellos que también han estado un poquito afectados de esta. El Señor los está sacando ya de toda circunstancia anómala. Vamos a dar gracias. Hermano Bayron, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Francisco. Buenas tardes a todos. Que les bendiga. Es una bendición nuevamente estar compartiendo con hermano Francisco y por supuesto con cada uno de los alumnos. Amén. Oramos, acompáñanos a usted. Padre Celestial, gracias porque tú nos das tu gracia, tu sabiduría, tu amor, tu paz y sobre todo la salud, la salvación en nuestras vidas. Padre Celestial, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Hijo, porque tú nos has dado tu salvación, tu gracia en todo este tiempo. Bendice a nuestros hermanos, sus familias y que este momento pueda ser también de reflexión de todo lo que hemos escuchado a lo largo de los temas que se han compartido. A cada uno, bendiciones de nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, buenas tardes, hermano. Adelante, hermano Bayron. Buenas tardes, hermano. Dios los bendiga. Pues es una bendición poder compartir. Realmente platicamos con hermano Francisco ya terminando este curso y pues haciendo una reflexión de que nos ha dejado el curso. Ustedes lo pueden hacer. Y leían unos versículos que pues realmente son de bendición porque Dios despierta el panorama, lo cual que nosotros tenemos que tener ese cuidado con cada corriente que viene, ¿verdad? No es todo este tiempo, sino desde los principios de la creación. Nosotros tenemos que prestar tiempo en nuestro oído a Dios, únicamente vamos a escuchar la voz de Dios que Dios nos abre a través de su Espíritu Santo. Pues como dice que su palabra ya nos ha hablado a través del Hijo, ya nos ha hablado a través de los profetas. Y ahora pues nosotros tenemos que expresar esta dimensión de no estar nuestros prohibidos a este compromiso de oír, de que muchas veces queremos oír lo que nosotros queremos oír, lo que pensamos que está bien, pero sin embargo realmente no va a acorde a la palabra de Dios. Si nos pueden acompañar en su Biblia, ¿verdad? En el capítulo 3, en el capítulo 1, dice la palabra del Señor. Y la serpiente era más artista que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, no podemos poner la palabra, dijo. O sea, habló la serpiente y por supuesto, esta mujer que Dios había creado para el hombre, prestó oír a lo que habló la serpiente y dijo a la mujer, como que Dios lo ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Creo que ahí viene ya, desde ahí viene el origen, ¿verdad? De la desviación de que nosotros muchas veces dejamos de oír la palabra de Dios. ¿Verdad, hermano Francisco? ¿Por qué? Porque prestamos oídos a otras cosas, a otras personas. Y en el caso de Eva, ¿verdad? Como bien lo hemos visto a través de la Biblia, de la historia, en el Génesis, presta oído a lo que la serpiente le dice. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Deja de escuchar la voz de Dios, deja de prestar atención a los mandamientos, al mandato que Dios había dado al hombre. Y es ahí donde muchas veces viene la desviación de la sana doctrina a la cual nosotros en este curso, a través de los años que hermano Francisco ha estado indagando, investigando, y un día me invitó a compartir con él, hemos visto todo esto, ¿verdad? Realmente, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre deja de escuchar la voz de Dios. Y empieza a maquilar en su corazón, en su mente, y empieza a desviarse de la verdad. De la cual nosotros hemos enfocado siempre, que Cristo crece. Amén. Amén. Y precisamente el oír a otras voces es lo que hoy en día se dice comezón de oír, ¿verdad? Así como decía ese hermano Bayron, el principio, en el principio empezó todo, ¿verdad? A veces hicimos esa línea del tiempo y explicamos algunas otras religiones y contextos, pero todo empezó desde el huerto, porque ahí empezó el detalle de no oír la voz de Dios. Alguien más, alguien diferente. Ahí vemos a la serpiente. Y esa es parte de lo que tenemos que tener hoy cuidado, entonces, de pensar, ¿qué es lo que tenemos nosotros de responsabilidad como ministros del Espíritu de Dios? En Efesios 4, 11 al 14, leemos que el mismo Señor constituyó, dice, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Aquí habla del ministerio quíntuple. Es una integración en un solo ministerio. Muchos de ustedes están siendo enseñados. Algunos ya tienen ese pastorado, algunos otros están influyendo con muchas actividades dentro de su iglesia. Y eso es bueno. Tenemos que enseñar la palabra. Algunos de ustedes son maestros también de la palabra. Y los que no hicieron esto, no lo hacen ahí aún en su iglesia, es motivo para decirles que ustedes están llamados a esa misión de hacer discípulos. La madurez, dice, de los santos va a ser perfeccionada por medio del ministerio de Cristo. Eso es importante en nosotros. Hasta que lleguemos, dice, todos seamos conforme al conocimiento de un hombre maduro, del hombre maduro, hablando de Jesucristo, a la plenitud de Cristo. Y eso no lo vamos a lograr si cada quien está hablando lo que quiere, si cada quien está diciendo lo que piensa. Vimos en todo el curso que durante tanto años se levantaron doctrinas, sectas, basadas también en pensamientos que al principio parecían buenos. Pero por eso es que tenemos que tener ese cuidado, de no oír lo que está alrededor y querer hacer una nueva doctrina. Porque lo que el Señor quiere es que ya no seamos niños, dice el verso 14. Que no seamos niños y que fluctuamos o que están fluctuando por falsas doctrinas, un viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por la artimaña engañosa del error. Imagínense a lo que podemos llegar. Este es un llamado a atención a nosotros como siervos de Dios. Que si usted tiene la doctrina sana de Dios, que usted pueda continuar explicando esa doctrina y enseñando y llevando a otros a Cristo, siendo el verdadero discípulo del Señor, dando ese mensaje de salvación. No otro evangelio, como decía Pablo. No otra doctrina. Y tengamos cuidado de oír. Quiero oír qué dice aquí, qué dice el otro, qué dice por allá. Ahora es muy común pensar qué estará pasando, qué opina este pastor, qué opina el otro, qué opina el otro. Tengamos cuidado. Realmente nosotros lo que tenemos que ser siempre llamados es a bendecir a otros y dar salvación, el mensaje de salvación. Con este cierre del curso queremos darle a usted esa delegación, esa responsabilidad de poder ser emisario de la verdad de Cristo. Hermano Mayro. Sí, realmente Segunda de Timoteo 2.2 es un pasaje que nos enseña mucho la responsabilidad en el cual hago un paréntesis, ¿verdad? En este versículo, porque ha quedado mucho en nuestros corazones, algo que se nos ha enseñado por lo que decía ese hermano Francisco. la responsabilidad que uno tiene en el ministerio de enseñar a otras personas la palabra y la sana doctrina. Entonces, Segunda de Timoteo 2.2, recortemos cuando Pablo habla a Timoteo, por supuesto, y dice, lo que has oído decir en mi presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estos capaciten para enseñar para enseñar a otros. Miren, Pablo, Pablo hablándole a Timoteo, que consiga a otros maestros, ¿verdad? Conforme al plan y al propósito de Dios para que enseñen a otros. Miren, de cuatro personas, ¿verdad? Pablo, Timoteo, esas personas dignas para enseñar a otros. Es la responsabilidad de trasladar de generación en generación la palabra correcta. Y eso es el llamado, hermanos, lo que aquí nos dice muy claro el segundo de Timoteo, que no apartemos nuestro oído de la verdad. Hay quienes lo van a hacer, nosotros no. Por eso fuimos entrenados y van a seguir siendo entrenados en este último tiempo que tienen ya, en su último trimestre, que hayan aprendido y puedan darle gracias a Dios por lo que tienen. Como decía en una oportunidad, no es porque querramos ser ministros y que nos digan en un papelito, en un título, que usted es ministro de Dios, sino que la responsabilidad es llevar el mensaje de Jesucristo para que podamos sufrir realmente por el Evangelio. Como dice este último mensaje, sé sobrio, el verso 5, sé, seamos sobrios, sufre las penalidades, ten el trabajo de evangelista, hermano, hermana, y cumplamos nuestro ministerio. Ese final que siempre nos va a decir Pablo a Timoteo. Recuerde que Timoteo fue un discípulo de Pablo y era un muchacho, un joven que aprendió de todo lo que había sufrido también el apóstol Pablo. Así que ese mensaje de reflexión para nosotros que quede siempre en nuestros corazones, siga adelante en el ministerio, en todo lo que usted hace. Sabemos que el Señor lo va a usar a cada uno de ustedes, a nuestras hermanas, hermanos que estuvieron conectados, que estuvieron día a día, semana a semana viendo estos temas, no solo de nuestro curso, sino de los otros cursos y durante todo este trimestre, el año anterior, que por favor ponga a trabajar todo esto que usted aprendió para engrandecimiento del evangelio de Jesucristo. traigamos discípulos a Cristo. Esa es nuestra labor misional, ¿verdad hermano? Así es hermano, realmente como dice la palabra, porque dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que tienen el comezón de oír. Realmente, yo me ponía a analizar ahorita lo que decías de los otros cursos, no solo es este curso, sino cuando nosotros ponemos en práctica cada curso, vamos a ver que ahí encaja realmente la palabra de Dios, desde que nos enseñan la historia de la iglesia, el viaje a Israel, acerca de las finanzas, porque ahí es donde muchos se desvían, porque mi economía está mala, porque yo no soy un buen administrador, entonces, ah, como allá están hablando de la prosperidad y aquí ellos están creciendo, ahí vienen, mejor no voy para allá. Sí. Entonces, ahí es donde cuando nosotros aplicamos cada curso en esto, y por supuesto, primero, la palabra de Dios, yo creo que ahí vamos a nosotros no desviar tan fácil y no nos vamos a ir, como dice, el cometón de hoy, ¿verdad? Sino realmente no nos vamos a apartar y no de la verdad y no nos vamos a ir siguiendo otras faltas. Amén. Amén. Puedes orar, hermano Iron, para finalizar y luego tenemos una explicación de lo último de las tareas y del examen de la semana entrante, ¿verdad? Amén. Que cerramos nuestros ojos y el Señor te damos gracias. Gracias, Señor. En esta tarde, Señor, por este trimestre al cual tú nos has permitido que en medio de esta situación que se está viviendo, que se está parciendo, Señor, tú has tenido misericordia. Señor, sabemos que hemos pasado una circunstancia dura en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra salud, pero que tu mano poderosa ha estado con nosotros, que tú has sido fiel aun cuando nosotros hemos sido infieles, a ti, Señor, tú has permanecido fiel y, Señor, te pedimos que nos respaldes en todo momento. Que le digas a este grupo de Teología 1, 2, Señor, como Teología 1, a los maestros, directores, a los pastores, líderes, Señor, a cada miembro de la iglesia, Señor. Porque sabemos que tú nos has llamado con un propósito. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este curso. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Hermano, los bendecimos. Agradecemos la oportunidad que nos dio el Señor poder trabajar con hermano Bayron y, pues, esté pendiente de esta última semana, ¿verdad? Los que ya estén pendientes de sus tareas, pues, realícenlas. Ahorita vamos a dar esas descripciones. De todo, por favor, guarde su familia, guárdese usted y esperemos juntos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. ¿Tenemos entonces, hermano, estos recordatorios? Sí, claro. Estamos con las tareas. Yo quería también hacer un paréntesis de hermano Francisco y los alumnos que disculparan por dos semanas que me desconecté por motivos de trabajo. Yo estuve recibiendo correos. Tal vez no los pasé de inmediato o no los revisé, pero realmente sabía que estaban cumpliendo. La mayoría cumplieron en medio de cualquier circunstancia y los exhortamos a aquellos que le falta alguna tarea que lo haga, que lo haga todo lo posible porque sabemos que no es tanto por ganar los puntos, sino porque ahí aprendemos todo. De hecho, nosotros cuando leemos los trabajos de ellos aprendemos algo nuevo. Muy buenos. y felicitaciones a mi hermano Lázaro Bajuchan, ¿verdad? Que ha logrado conectarse con nosotros. Ahí leímos sus mensajes, hermano, y se está poniendo al día. Dice usted, pues no se preocupe, usted ya está al día. Usted está en la gracia del Señor. Eso es lo que importa. Amén. Hermano Bayron, ¿cuánto tiempo tenemos? Para esta semana. Ya es solo para esta semana porque también que nos ayuden porque se nos junta por pasar los cuadros y todo, que nos comprendan, que se nos junta nosotros también un poco con nuestro trabajo y todo. Sin embargo, ahí estamos para apoyarlos y soltarlos, ¿verdad? De que no bajen la guardia porque a veces ya no, ¿verdad? Y también, pues ahí viene lo demás que va a respetar acerca del examen, hermano Francisco. Sí, van a haber algunas preguntas sencillas, no se preocupe. Básicamente, hacer un comparativo, ¿verdad? Entre una y otra religión y específicamente las corrientes orientales con lo que hoy está en Guatemala, ¿verdad? Y alguna que otra descripción básicamente de ese mormonismo o algunos del lado de los testigos de Jehová, por ejemplo. Pero, más que todo, nos interesa un breve ensayo suyo. Empiece a pensar algo de que usted puede escribirnos, un resumen general. Es un resumen pequeño. Se le dio por esta etapa unos cursos, pero hay muchos, están los adventistas, que no tocamos el tema por tiempo, los iluminatis, ¿verdad? O sea, hay bastantes que ellos pueden investigar porque si ya tienen algo de los mormones, pues yo siento que eso, pues, es una base y todo, pero si pueden buscar religiones, sectas, que también son muy conocidas, pues, o han estado en tendencia para realmente, pues, que ellos puedan alimentar también su conocimiento. Así es, siga, siga investigando. Así que esté pendiente, por favor, la semana entrante, día 18, me parece, ya usted va a tener la descripción de sus preguntas, esté pendiente de eso y no creo que vayan a hacer más de 10 preguntas y un pequeño resumen, ¿verdad? Que por favor esté atento a eso, hágalo pronto y ese final de examen, mándenoslo rápido para calificarlo, usted cuando vea las preguntas en el Google Forms que vamos a tener, contéstenlas claramente con su correo electrónico, ponga su nombre claro, por favor, porque así de esa forma podemos saber de quién corresponde el examen y solo, pues, responda una sola vez. Vamos a mandar el archivo para que usted lo responda una sola vez y tenga pendiente un resumen. de todo esto. Una pequeña página, media página de resumen que ha causado en su vida todo esto que usted aprendió, lo que ha aprendido a lo largo de este curso. Amén. Igual se les va a estar mandando, pues, las bases. A veces lo explicamos muy rápido, pero vamos a tratar de mandarle las bases siempre por el WhatsApp, ¿verdad? Para que lo tengan por el sentido. Yo les bendiga entonces. Estamos entonces hasta ahí y esperamos verlos en otra oportunidad, hermanos, y pues, hasta luego. Saludes a sus familias, bendiciones, y en sus iglesias también, que Dios los use. ¿Amén? Yo les bendiga, mis hermanos, bendiciones a todos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!